¡Oh my gosh! ¡Ah! ¡Dos y tres! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, el día de hoy estoy con mi compañerita Sasha Bueno, he escogido las falsitas de Minnie Mouse Y ella me ha dado este Así que vamos a hacer un video Sobre que las dos nos maquillamos ¿Tú me vas a maquillar a mí o tú te vas a pintar? Sí ¿Quieres pintar a mamá? Sí Bueno, ella me va a pintar Así que Sasha va a empezar a maquillarme ¿Sí mi amor? ¿Sí? Ya Ahora sí Bueno Yo le voy a sacar acá algunas cositas Y le voy a poner a su alcance Para que ella, este... Me pueda pintar A ver, eso píntame la boca ¿Sí? Ya, ahora sí Sasha me va a maquillar ¡Wow! ¿Te gusta ese color? ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer la boca? ¿Ahí así? ¿Así? Ya A ver Concentración y chacha Suh, uy, chacha Falta, 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 falta Acá arriba, acá arriba ¿Está bonito? ¿Ahora qué me vas a hacer? ¿Qué vas a querer hacer, mi hija? ¿Qué quieres? Píntame los ojos ¿Sí? Bueno, ella ya agarra la brocha Ella ya agarra la brocha Ella sabe qué color quieres ¡Oh, el timbre! No importa ¿Cuál? Ahora sí Sasha me va a pintar los ojos Vamos a ver ¡Oh! ¡Wow! ¡Sasha! También te gusta pintar los ojos ¿Ah? ¡Wow! ¡Está lindo! Ella está concentrada ¡Disha! ¿Disha? ¡Wow! ¡Qué lindo color! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Su papá también ha dicho Que está bien Acá, acá abajo ¿Qué cosa dijiste, chacha? Que no te entendí ¿Qué dijiste? Ella está que es una combinación Total de todas las sombras ¿Qué color has formado, hija? ¿Ha combinado azul, dorado? Marrón Todos los colores ¡Ah, sí! ¡Chacha, ya, ya! ¡Pobre paleta! ¡Ya! Y ahora sí Mamá ¿Qué, mi amor? ¡Emi! Que no te bambulla, pues Dile Mira Te quito Está bonito, dice Está que le enseña El maquillaje a Emi Y dice que está bonito ¿Dónde? Ahí ¿Dónde hay moco? Ahí Yo no tengo moco Tú me has pintado de rosado Eso no hay moco, mira ¿Dónde hay moco? ¿Ya ves? ¿Ya ves mentirosa? Eres una mentirosa ¿Dónde? Pero tienes que hablar, pues, Aya Tienes que explicar ¿Qué, mi amor? No mene ¿Ah? ¿No mene? ¿Qué es eso? No mene Que no me mueva No Entonces Entonces, ¿qué quieres decir? No decir No mene Que te quito ¿Ah? Que te quito ¿Qué más? ¡Sugo y cha-cha! ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más? Ya, ahora Ahora ¿Qué más hacer? Ahora Sasha me va a hacer Su súper Acá, mi amor Acá abajo Me va a hacer Su súper delineador Yo tengo miedo Nomás que me vaya A meterse El delineador Al ojo ¿Y acá Y el rabito Así grandote No lo haces? Sí ¿Sí? ¿Lo haces? ¿Para qué le dije? Es maquillaje de fantasía Cha-cha Mi temer Me agarre pizarrita ¡Wow! Es que el delineador Se está cayendo ¿Qué es eso? Cha-cha Cha-cha ¿Qué es eso? Ya ¿Y acá el otro ojo? ¿Todavía? Ah ya Me estás marcando Más mi lunar Ay, ya Disculpa Me acuerdo Cuando Cuando Tisha estaba Pequeñita Estaba como A la edad De Sasha También le encantaba Maquillar Le encantaba Creo que Cuando estaba Más chiquita Le daba Más curiosidad Fija ya Como que Le llamaba Más la atención Este Maquillarse Ahora Igual Pero si Es más coqueta En el sentido De que le gusta Ponerse tal ropa Y todo eso ¿No? Pero a veces Tengo que pelear Con ella Sasha No sé ¿Qué cosa Está haciendo? Creo que Está haciendo Una mancha Por ahí ¿Qué es eso? Cha-cha ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál? Y acá Y todavía Pone tus ojos Así Ella está Mirando seriamente ¿Quién entra? Está molesto No quiere que nadie La desconcentre Hija ¿No te gusta Que te moleste ¿No? Esa es seriedad De Sasha Hasta que La huerta La Hasta que Mira que Amy está ahí Entrando Se ha hecho Y acá Nada Ahorita me va a acabar Mi pobre Delineador Que luego Después no tenga Dónde sacar Delineador ¿Qué es eso? Ella está Muy Concentrada Que la verdad Me sorprende Que esté Tan calladita Cuando otra vez Se salta Como una lora Ella se emociona Les dije Le dije a ella Este Estaba Estaba yo Haciendo mi video Y ella Estaba aquí A mi costado Jugando Agarrando Los Los Este Los frasquitos De los letras De contacto Y Y Y me dice Mamá Que quería la silla Quería poner la silla Aquí Y yo le digo ¿Qué? ¿Quieres maquillar? Sí Y me decía Entonces yo le digo A mi esposo Este Le dije Al Juan Le digo Voy a hacer un video Con ella Pues ya que ella Está animada De querer pintarme Pero no imaginé Que me quería Volver Este Volver Dálmata Porque me está Haciendo manchas En la cara ¿Qué es eso Chachita? ¿Me quedas pinta Todo de negro? Me quedas Y acá ¿Por qué no me haces Un mia miau? Un mia miau Así acá Subí Este mia miau Ah ya Lo vas a tapar Muy bien Chacha Ah no Ya no Ah lo iba a tapar El mia miau ¿Cómo tiene? Su nariz Tiene los bigotes ¿Tú estás llenando De imaginación No chacha? ¿Qué haces mamá? ¿Qué es eso chacha? ¿Ella acá? Nada Ella está No Ella dice No Acá no Aquí No hay que ser Yo no sé Qué cosa Me quiere hacer Sasha Ay Sachita Mi amor Oye No más en mi caso Ahora sí Acabó ¿Acabó? ¿Estás seria? ¿Estás seria? ¿Qué pasa mamá? ¿Por qué estás tan seria? Yo voy a sacar El caño Si Sasha Va a finalizar Con el rubor Enseña así Mira así Así Mira Mira allá Mira allá Así 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 ¿Dónde? Acá después Ay Mi ojo Con una seriedad Lo hace las cosas Wow ¿Cómo enseña el rubor? Muy bien chacha Wow Dios mío Dios ¿Qué pasó? Tranquil llama Tranquil llama por teléfono Wow Chacha Dios mío Qué lindo Fija El rubor es un lado Más Ahí está Acabó Acabó Ella está bien concentrada Ella no hay nada Que le diga Agarra esto Ella quiere agarrar eso Eso vas a ponerme Eso tienes que abrirlo Y es para los labios Para la boca Así mira Es para la boca Así Yo no sé Qué cosa Pero la boca Hija Tan grande Tengo mi boca Y tú Tu boca La Sasha Me ha hecho El agujero negro Tú me has hecho El agujero negro Sasha ya acabó No mi amor No, 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 no No saques Esto de acá Son unos papelitos Mira Así ¿Ves? Le quiere también Poner unos papelitos Ah Ella sabe Que esos papelitos Yo me los pongo ahí No pega pues Hija Al revés ¿Qué otro? Dios mío Chacha Aquí es algo La calle De frente Espante Hija Ahí ¿Ya está? ¿Ya está? Y bueno chicas Este es el arte Que me ha hecho Chacha Aunque no sé Por qué Hoy día he estado Media calladita No sé por qué Está chiquitita Todo así ¿O qué? No sé Ay 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 Chacha Y bueno pues chicas Este Quise pues compartir Un momento con Sasha Porque Sasha Si a veces me quiere pintar Y a veces yo no la dejo Porque a veces Estoy trabajando Pero El día de hoy Pues quería hacer Un video conmigo Así que ya Ya vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Dile chau chau Bye 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 chicas Dile Bye bye chicas Así mira Tienes que mirar allá Mira Tienes que mirar allá Mira 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 que linda Esa niña Bye bye Dile bye bye Está avergonzada chicas Dile bye bye chicas Así Así Bye bye Así Y bueno chicas Ya nos vemos Hasta el próximo video Porque este ratón Ya se le está yendo Así que nos vemos Se me va Antes de cortar Tienes que me va a hacer Ya se me va a hacer Tienes que me va a hacer